Amigos, no crean que nos hemos olvidado de las gigantonas. ¡Gigantonas! Vengan, vengan. Vengan, vengan. ¡Ah, qué traviesca eres! ¡Ay, qué traviescilla la pimpi! ¿Chocolín? No, no, no. ¿No, Chocolín? ¿No tienes tu vida? ¡Ay, qué bonitos! No, no, esos no son de ellas. ¡Ay, amigos! Fíjense cómo han crecido, ¿eh? Cómo han crecido estas gigantonas. ¡Hola, hola! ¡Va a comer! Y creo que el hambre ya les está pasando. Ya no tienen tanta hambre como antes. ¡Chocolín! ¡Eh! Nada más me han dado ya a ustedes. Que ya no comen como desesperadas como antes. Número uno, porque ya no tienen tanta competencia. Y número dos, porque ya están más llenas. Si te fijas, ya no se les nota tanto las costillas. Y ya da un poquito, pero ya está engordado también. Y era parte de un proceso. Por más que me criticaron que les daba muy poquito de comer, no era eso, amigos. Era un proceso que se tardan a lo mejor dos meses que tienen ellas aquí para engordar. ¡Ay, Ada bonita, Ada preciosa! Y no crean que las hemos tenido encerradas todo el tiempo, sino todo el día anduvieron sueltas. Nada más ahorita que les tuve que dar de comer a la manada, pues las encerré para que no se metan en el plato de los demás. Y ya vine a darles de comer a ellas también. ¡Ay, Ada! ¡Ay, Ada! Ahí estás toda linda, Ada. Ahí estás toda linda. ¡Ada, miren nada más la pinkie, está toda gordilla! ¡Vengan así! ¡Vengan así, muy bien! Y además, ya se las ganó el chacolín. Ya, ya comieron. Ya comieron. ¡Qué grandota estás, Ada! Ahí está un buen corte de uñas, Ada, porque me rasgo uñas, Ada. A ver, vamos a darles agüita. A ver, la fuente está vacía. Mucha gente me ha dicho que no les debo dar agua de la llave a los perritos. Por lo general les doy agua purificada. A veces no hay y les doy agua de la llave, pero por lo general toman agua purificada los bebés. Sí, sí, los bebés toman mucha agua purificada. Sí, porque es mejor, amigos. Acuérdense que el agua de la llave tiene sarro y a ese sarro se le pegan los dientes. Espérame, Ada. Espérame, Ada. Se le pegan los dientes y luego después se les causa problemas en un futuro, ¿verdad? Es que sí me duele, Ada. Sí me duele lo que me haces. ¿No crees que soy de hule yo? Sí me duele. Y bueno, aquí andan las gigantonas. Están muy bien. Están súper bien. No, Ada, sí me duele. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no eres como la pinkie más tranquilona? Es que yo te quiero mucho. Ella es bien querendona, la verdad, son bien querendonas, son bien buenas perritas. Pinkie es más tranquila, la Ada es más, requiere más atención ella. ¿Verdad, Ada? ¿Verdad que sí, Ada? ¿Verdad que sí, Ada? Ya van a jugar con el Chocolín. Los tres gigantones. ¿Qué haces, Pinkie? ¿Quieres más? Ahorita les doy más. No hace que ya con eso, no les puedo estar dando tanto. Como quiera, si les doy de comer, les doy de comer tres veces. Oye, ¿ya no creen que no les doy de comer tres veces a las niñas? Ahí están. Ahí. Diles, sí estamos bien. Estamos muy bien. Y Sophie nos trató muy bien. Sophie lo estuvo afuera todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahorita en la noche, como quiera, las voy a encerrar porque necesito descansar. Y no quiero que estén haciendo travesuras en la noche. O ladrando. O cosas así. Diles, no, no, yo me porto bien. Diles, no, no, yo me porto bien. Yo me porto bien. Yo me porto bien. Ay, qué linda eres. Qué preciosa, salada. Qué tan preciosa ella. Ven, Pinky. Ven, Pinky. Vente aquí. Ay, qué linda eres, Pinky. Y bueno, que tengamos buena noche. Bye, bye.